Pues ya estamos aquí con Jaume Ripoll, director de Filmin, y lo primero que quería preguntarte, lo he consultado hoy porque ya hacía tiempo y desde el 2007 está Filmin, si no me equivoqué, ahora está en un momento pues con muchísimos suscriptores y además con gente que si no me equivoco es fiel, los suscriptores de Filmin suelen ser fieles. ¿A partir de ahora cuál es el camino que quieres seguir Filmin? ¿El mismo que has seguido hasta ahora o quieres variar en algo? Y si es así, ¿en qué quieres variar o por dónde quieres tirar Filmin ahora? Bueno, lo que tenemos que seguir ofreciendo son motivos para que los suscriptores mantengan su fidelidad, porque estamos en un momento de infidelidad y poliamor, digámoslo así, de rupturas sentimentales, y de alguna manera lo que intentamos es que los suscriptores sigan confiando en la plataforma, sigan pagando por supuesto la suscripción, y para que eso suceda tenemos que ofrecerles obras, largometrajes, series cortos de ficción y no ficción de calidad, que es lo que exigen como espectadores de la plataforma. Y creo que el principal reto es este, es seguir siendo relevante en un entorno donde muchas otras compañías con mucho mayor presupuesto quieren luchar por ocupar nuestro espacio. Si se te presenta la oportunidad de una película que dices es más comercial para ser Filmino, podría estar en otra plataforma, ¿directamente la rechazas o lo consideras? ¿Qué pasa con este tipo de películas que en principio no van a Filmin? En alquiler en Filmino hemos tenido Top Gun, tenemos Misión Imposible, tenemos Barbie, por tanto digamos en el transaccional de la compañía están esas películas, o en clásicos tenemos Cantón bajo la lluvia, o no sé, o Regreso al futuro, por hablando de películas que fueron comerciales en su época o que han sido comerciales en esta época. Tenemos clásicos muy comerciales, tenemos estrenos muy comerciales, en suscripción unos en alquiler los otros. Es verdad que desde hace cuatro o cinco años la política de estrenos de la compañía se basa en que cada viernes estrenamos una ficción y una no ficción, una ficción y documental en exclusiva, y una serie en exclusiva, y por supuesto la ambición es que sea, en algunas de ellas que sean obras con un espectro amplio de público o que intentemos llegar a un espectro amplio de audiencia, no siempre sucede, pero esa es la vocación. Para mí el limitador no es que sea o no sea comercial, sino que tenga o no tenga una huella detrás, una huella de autor, alguien que la empuje, que la defina, y creo que esa es la clave. Que sea o no comercial es algo que muchas veces depende de la propia compañía, que podamos empujar o podamos dar con las teclas para que esa obra conecte con el gran público. Planteémonos cuántas películas que han sido comerciales hoy de origen no debían ser comerciales, o sea, de origen no se pensaron con ser comerciales y han acabado siendo. Y desde que se creó Filmin en 2007, ¿qué dirías que es lo que más ha cambiado en la compañía o algo que dijeras en su momento? Pues esto no me lo planteo, o esto no voy a hacerlo así, y pasado el tiempo has visto que Filmin ha ido por otro lado, o siempre has seguido, digamos, como lo has creído desde un primer momento. No, bueno, en Filmin lo creamos Juan Carlos Tous, José Antonio de Luna y yo, y ha cambiado todo. Es claro, desde el 2006 que tenemos la idea, en el siguiente que montamos la compañía, ha cambiado absolutamente todo. Al principio éramos tres, hoy somos casi 80, al principio teníamos 100 pelis, ahora tenemos 15.000, y era inimaginable producir, era inimaginable colaborar con festivales, era inimaginable tener acciones exclusivos, era inimaginable tener producciones originales, y era inimaginable ser una compañía relevante en un entorno con otras empresas globales que marcan el paso. Porque cuando empieza Filmin no hay nadie en España, cuando empezamos, o hoy están todos, todos y más. O sea, tú te vas al resto de países europeos y dices, no, aquí no ha llegado Sky Showtime, o aquí no ha llegado Disney+, o aquí no ha llegado HBO, no, aquí están todas. Y celebro como espectador que estén todas, pero como director editorial de una compañía como Filmin, de alguna manera dices, vale, no es que se amenazan, no dejan de ser competidores tuyos. Y por tanto, de alguna manera nos hemos tenido que adaptar constantemente a los cambios del mercado, crecer e intentar ser, seguir siendo relevantes, seguir siendo noticia, ¿no? Y no siempre es fácil. Y hablando un poco de lo que hablas de la competitividad absoluta que hay ahora en el mercado, ¿le afecta tanto a Filmin la competitividad o no? Porque como hemos dicho, el espectador es muy fiel en ese sentido. Tú, no sé si tienes estudios sobre qué pasa cuando hay una nueva plataforma, ¿afecta a Filmin no tanto? ¿Cómo funciona esto? Toda la competencia nos afecta, porque de alguna manera todas las plataformas son susceptibles de estar suscritas por uno de esos suscriptores y que el suscriptor que hoy está en Filmin, hoy por la noche diga, pues mira, en lugar de poner Filmin la primera opción, elijo otra plataforma con la que empezar. Y ese es el primer paso para dar que este suscriptor sea de baja de nuestra plataforma. Entonces, por supuesto que todas lo son. Y yo admiro el trabajo que hace Netflix, por ejemplo, admiro el trabajo que hacen el resto de plataformas, que han trabajado muchas de ellas excepcional, que han alentado a la producción nacional a nuevas cotas de calidad, y lo celebro, pero de un modo como director editorial de una compañía, lo que tengo que intentar es que el suscriptor, la primera opción sea la nuestra. Y eso, claro, es más complicado ahora que hace 14 o 15 años. Nosotros fuimos la primera compañía en España que estén o Sherlock, por ejemplo, la serie de Benedict Cumberbatch. O estrenábamos episodios de Cuéntame antes que la televisión española. Hoy es inimaginable, por tanto, hay que reinventarse y hay que buscar otro tipo de caminos para poder seguir siendo relevantes. Oye, cada vez crece más Filmin, pero sí que es cierto que yo siendo usuario de Filmin la cuota no ha cambiado mucho. A largo plazo, ¿es sostenible no cambiar la cuota y meter tantas cosas nuevas y demás? ¿O no? No, posiblemente la suscripción deberá ajustarse con los precios, ¿verdad? Que lo dices tú. En 15 años no hemos subido los precios y habrá un momento que tenemos que ajustarlos y actualizarlos porque creo que es necesario y creo que también creo que el suscriptor lo entendería porque llevamos tantos años sin hacerlo y la oferta ha subido tanto en calidad que parece justificado. Y posiblemente sea un camino, pero bueno, a corto plazo de momento estamos ahí. ¿Entiendes a alguien que tenga un cine y que diga, oye, todas las plataformas me quitan público, no me gustan? ¿O tú crees en la compatibilidad? Bueno, Filmin apuesta por la compatibilidad entre el cine y la plataforma, ¿no? Pero ¿entiendes a gente que diga toda plataforma me hace daño, no? Es claro que lo entiendo. Claro que entiendo un propietario de cine que se ha gastado mucho dinero intentando levantar una sala que a lo mejor tiene una hipoteca o un leasing en el banco para poder pagar al proyector, que tiene empleados, que quiera pensar que las plataformas son amenaza. Yo entiendo su pensamiento. Los hechos demuestran que nosotros, al menos nosotros, Filmin, hemos intentado ser aliados de las salas. Lo fuimos durante la pandemia, que era el momento más difícil de las salas, estrenando en salas antes que llegara a la plataforma. Lo hemos hecho durante toda la época y estrenando clásicos, por ejemplo, Jean Dillman de Chantal Ackerman, estrenamos en salas de cine simultáneamente a la plataforma y otras películas. Yo creo que ese es el camino. Ahora, ¿entiendo el pensamiento de alguien que pueda pensar eso? Sí. Los hechos demuestran que no, que somos aliados. Y el tema de que se habla mucho ahora de educar la mirada del cine, etcétera. No sé si tenéis estudios un poco de la gente que es de Filmin, de los suscriptores de Filmin, ¿en qué edad se mueven más o menos? ¿Pero crees que en la juventud hay actualmente un problema en el tema de educar la mirada o no lo has visto reflejado en datos o cómo lo ves este tema? Yo tengo la percepción que puede que haya público que no tenga interés o que es, más que desafección, interés, o que no resulte relevante o atractivo aquello que nosotros y otros nos están ofreciendo. Y a la forma me remito, lo hablamos, ¿no? Pues si una película tiene 150.000 espectadores en salas de cine, lo consideramos un éxito. En un país de 48 millones de personas, ¿de verdad nos tenemos que confirmar en 150.000 personas, espectadores? Quizá deberíamos replantearnos esto. La pregunta tiene una escala mayor. Yo no tengo la solución, pero sí que tenemos que intentar seducir a más público, llegar a más audiencia. Y creo que uno de los... Bueno, de aquello que nos ha llevado a seguir mejorando en Filmin es esto. La obsesión por intentar llegar a público que de entrada no nos vería o no vería, lo explico si tenemos. ¿Que hay otros, que hay caminos, digamos, formativos que podrían contribuir a ellos? Sí. Yo lo he dicho mil veces. Creo que el audiovisual en las aulas debería tener un papel mucho más relevante del que tiene actualmente. Pero no es mi... No me ocupa a mí. Y la gente que dice que actualmente, se dice mucho que el cine independiente no es muy sostenible en muchos parámetros, porque dice, joder, no. Realmente vemos lo que has dicho tú en las salas, pues muchas veces que se conforma una película independiente con muy poco, ¿no? ¿Tú crees que puede ser sostenible este cine independiente actual, más allá de grandes producciones, etcétera? Primero tendríamos que definir qué es cine independiente. O sea, el cine independiente significa algo que está hecho sin los estudios de Hollywood, entonces al final, o sin incluyendo ahí las grandes plataformas, ¿es eso el cine independiente? O hablamos de un cine con vocación más autoral, porque por ejemplo, las películas europeas son independientes en cuanto no dependen de los estudios de Hollywood, pero sí dependen de los fondos públicos o de las compañías, de los canales de televisión públicos estatales que puedan cofinanciar esa película. Por tanto, ¿cuál es su nivel de dependencia e independencia? Claro que lo es. Hacer cine es muy caro. Igual que en Estados Unidos dependen de ayudas fiscales, de grabación fiscal, excepciones en los estados o en las ciudades donde se ruedan las películas y un idioma, por supuesto, masivo, sí, claro. Y hablando ahora de seleccionar películas, ¿qué pasa en un festival como San Sebastián o como Venecia, como Cannes, con Filmin? ¿Cómo funciona para seleccionar películas, para que se haga un poco la idea de la gente? ¿Cómo llega Filmin? Y dice, pues creo que esta película tiene que verse en Filmin, ¿no? Supongo que depende del festival, ¿no? Creo que en San Sebastián venimos con los deberes hechos, porque traíamos al festival 11 películas, dejé de ser un festival español, por tanto, en el cual nosotros participamos como distribuidores y lo hacemos con 11 películas. Algunas las distribuimos en solitario y otras acompañados, por ejemplo, en el caso de Anatomía de una caída, que la distribuimos con Elástica, la Memoria Infinita con Betim, Criatura la hemos hecho con Avalon o Dance First, la haremos con Wanda Films. En el caso de Berlín o de Cannes, ahí sí que vamos a buscar. Es una actitud más activa de cuanto a compra de títulos. Sí, y a la hora de compra de títulos, cuando vais, quería centrarme un poco en lo que es la compra de títulos cuando vais ahí. Tienes un equipo seleccionado, imagino, de personas que siempre acude y entiendo que lo que buscáis principalmente es que se cojan películas, digamos, siguiendo un mismo criterio. ¿O cómo se sigue principalmente esto? Sí, a los festivales, Juan Carlos y José Antonio de Luna, que son mis socios, vienen a veces, en general son Joan Sala y Elodimellado, que trabajan conmigo quienes van a festivales, sobre todo Berlín, Cannes y otros festivales que pueda haber, y de alguna manera lo que intentamos es que sean películas que puedan ser relevantes. Y la relevancia es que... Es que me dicen, ¿en qué género funciona? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué significa? ¿Era en Rumanía una nacionalidad significativa antes que en 2005 o 2006? Es que nace Christian Mungiu cuatro meses, tres semanas, hace dos días. ¿Era relevante el cine polaco comercialmente antes que se rodase Ida en cuatro tracios en blanco y negro? Al final es que de repente encuentras una película que te interpela, que crees que es singular, que crees que va por caminos no transitados o que puede empatizar o conectar a los espectadores. Y esa es la película que intentas comprar. Cuando intentas comprarla, hoy casi nunca, perdón, nunca estás solo. Entonces en el nunca estás solo, pues tienes que ver si aquello que ofreces iguala o mejora a aquello que ofrecen los demás. Y para terminar te quería preguntar, antes hemos hablado un poco sobre el futuro de filming, ¿no? ¿Cómo imaginas a filming en diez años, en veinte años? ¿Como siendo ahora pero más grande, todavía creciendo? ¿O no lo sabes? Bueno, por supuesto no lo sé. Saber no lo sé. Imaginarlo a veinte años, me costaría mucho imaginarlo. Pensar en el camino de los quince últimos años, el camino que hemos recorrido en quince años. Me parece inimaginable cuando tiro para atrás. Yo espero seguir estando. Y que filming siga siendo reconocible. Que siga siendo una marca que es, si nos fijamos, las únicas dos compañías que no han cambiado de nombre en esos quince años, hemos sido Netflix y nosotros. Que hemos sido las dos únicas compañías que teníamos la vocación de ser una plataforma de streaming. El resto le han puesto un plus, se ha cambiado el nombre, se han cambiado, le han añadido otros tipos de adornos o apellidos a la marca. Nosotros nos hemos mantenido fieles. Mi deseo es que nos mantengamos fieles. Y para que eso pueda suceder, por supuesto, nos tenemos que seguir adaptando a los cambios del mercado y adaptar la plataforma a las nuevas maneras de navegar o de usarla, que tendrán los espectadores del presente a medio, a futuro, a corto plazo. Vale, pues muchas gracias, Jaume Rippo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti.